Indios, ahora por los indios desde la temporada pasada también, Edwin. Y algo a recalcar, que es bien importante, promedia 0.9 Tenovels por partido, o sea, es una... Sigue volando por los ares, Ayres Early, el reverse espectacular de Eric Quintana. Al final, 3 segundos, 2 segundos, Quintana va a tirarla sobre la chicharra, y esa va a valer, esa va a valer gol-tending. Y no hay nada, se saca el balón a la tercera, así que la tienen los osos. Quintana, Quintana bien, lejos de 3, súmale 3 para el Genick. También, Tejada soltando de 3, súmale 3 para Lance Tejada. El polo desde la esquinita, claro que sí, no pudo hacerla. El rebote, la lucha y la tiene José Guitia. Quintana penetrando, Quintana la va a poner contra el... Primero cae, ya está básicamente todo el banco jugando por Mayagüera. Hacerla. La tiene Quintana. Quintana para Tejada, la pone la falta y el canasto para Lance Tejada. Sosa buscando a Gastón. Gastón con Argenis, Quintana, Quintana penetrando hacia el canasto. La pone contra el cristal, la velocidad de Argenis, Quintana. Calderón, Soltando de 3, súmale 3 para Brian. Cota Gastón en el tope del arco, sacan afuera para Quintana. Quintana va a penetrar hacia el canasto y recibe bloqueo. La tirada de Quintana cae. 114 puntos. Jamás pensaríamos que...